Y ahora Denilson, Denilson, juego de lujo ahora por parte de Kaká, que tenemos saque de banda Y es para San Pablo, no, es para Atlético Nacional y se molesta Kaká, dice la tercera vez Se enojó el crack Sí, creo que le dijo mucho más que eso, mucho más que solo la tercera vez, creo que le dijo mucho más Pero fíjese, Rafael Toloi pasó por la Roma, Michel Bastos por el Lyon, Kaká ya repasamos los equipos ¡Oh, que se durmieron! ¡Viene el gol de Nacional! ¡El brazo! ¡Gol! 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 ¡De Atlético Nacional! Apareció Luis Carlos Ruiz Una siesta en el fondo del equipo de San Pablo y aparece un hombre para sacarle petróleo al error Luis Carlos Ruiz la va del fondo y dice que ahora Atlético Nacional tiene uno Sao Paulo Ceno, 34 minutos y el primer grito de la noche en Fox Sports La desconfianza del delantero, inteligentísimo lo de Ruiz que no dio la pelota por perdido Tardó muchísimo en salir Roger Oceni, pero tampoco hubo referencia defensiva Atento, no estuvo allí el jugador Edson Silva Perdieron un par de segundos y estuvo mucho más vivo allí Atlético Nacional Hacíamos referencia de la propuesta del equipo colombiano El pelotazo largo, buscándolos en algunos momentos como pivot a Luis Carlos Ruiz Aquí quien sirvió en esa función fue Orlando Berrío Y muy, muy perspicaz la aparición ofensiva de Luis Carlos Ruiz No da la pelota por perdida, va y la busca y define La primera que tuvo y la mandó a guardar Buen partido el que vemos hasta ahora en 35 minutos en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional se pone a ganar el partido Uno a cero está esto Y Atlético Nacional sueña, claro, y el público se levanta En la representación del fútbol colombiano, Atlético Nacional Que por ahora tiene ventaja ante un grande como San Pablo Falta mucho, pero emociona a todo el público en este escenario Que se pone de pie para animar a su equipo Uno por ser el juego, señor Tarjeta amarilla para Kaká por protestar decisiones arbitrales Va Hobson, el público que silba, se pone de pie y suspenso en este escenario Michel Bastos, Bastos pierde con Murillo Y ahora Hobson, tenemos saque de banda Alcanza a jugarse, sí, le entregan para Sousa Sousa de lujo, recupera Nacional y transición, corre Sherman Amigas y amigos, se ha escrito la historia entonces en Medellín Se ha escrito la historia en el Atanasio Girardot Triunfo para Atlético Nacional que por segunda vez en la historia Vence a este equipo, San Pablo Un logro enorme ante un club repleto de figuras Triunfo para Nacional Con gol importantísimo de Luis Carlos Ruiz Que pescó un error en defensa Y Nacional lleva ventaja Ventaja a San Pablo Eso es lo que lleva el equipo de Osorio Ventaja a San Pablo Lleva oro A ver si lo puede administrar Es diferencia mínima, pero diferencia al fin para el equipo colombiano Termina el juego uno por ser notado A través de Foxport, Daniel Angulo Geles A través de Foxport, Daniel Angulo Geles